Colisiones, diagrama de estados Repasamos el diagrama de estados principal hasta ahora Tenemos los tres estados principales Inactivo, que coge la piedra más cercana con el paso del tiempo Pide cogerla o ir a su última posición pasando al estado de ir a coger piedra pequeña Al recibir el evento de éxito al coger, quitamos la piedra de la lista para indicar que no está disponible y pedimos ir a la meta Pasando al estado de ir a la meta con piedra pequeña Finalmente, al recibir el estado de piedra puntuada, pasamos al estado inactivo y el ciclo se repite hasta que no haya más piedras conocidas En cuyo caso pasamos al estado fin Comenzamos por el estado ir a meta con piedra pequeña 1. En este caso el agente puede recibir los dos eventos de colisión On collision, si algo choca contra el agente 2. En ambos casos guardamos el estado actual en la variable last state Último estado 3. Luego calculamos la posición segura a la que movernos y pedimos ir a esa posición Pasando al nuevo estado avoiding obstacle, evitando obstáculo El agente se mueve hacia el lugar seguro y cuando llega 4 recibe el evento onDestArrive de llegada a destino Entonces 5 vuelve a pedir lo que estaba haciendo en la función resume after collision En este caso ir a la meta Y finalmente 6 recupera el estado ir a meta con piedra pequeña Si estamos en el estado ir a coger piedra pequeña, solo podemos recibir el evento onCollision Pues no llevamos aún ninguna piedra En ese momento, para prevenir el caso de simulación cargada y que hayamos por error chocado contra el mismo objeto que pretendemos coger Comprobamos si ese objeto es la piedra buscada Si lo es, vuelve a pedir agarrarla y sigue en el estado ir a coger piedra pequeña En caso contrario, procede como cualquier otra colisión Mismo camino Guardar estado en last state, calcular posición segura e ir a ella Y cuando llegue allí, onDestArrive, volveremos a intentar lo mismo que hacía antes Que particularmente se corresponde con la función processStone O sea, tratar de coger piedra si está visible o ir a su última posición Y luego, volver a ese estado, ir a coger piedra pequeña O sea, que para los dos estados en movimiento las acciones siguen un camino muy parecido Y al final vuelven al estado interior Ir a coger piedra pequeña o ir a la meta con piedra pequeña Otro de los casos especiales es cuando recibo alguno de los dos eventos de colisión Estando ya en el estado de evitar obstáculo Lo que hago es calcular otra vez la posición segura y pedir ir a ella Permaneciendo en el mismo estado de evitar obstáculo Y sin modificar la variable last state Para que recuerde lo que estábamos haciendo cuando sufrimos la primera colisión Por último, si estando en el estado de evitar obstáculo recibimos el evento OnHeObjectScore Es que accidentalmente hemos metido la piedra en la meta Y basta con volver al estado idle para continuar con otra piedra Las tareas comunes de guardar estado anterior Calcular e ir a posición segura Las meteremos en una función llamada processCollision Un comentario rápido sobre la función CalculateSafeLocation Usando la posición del obstáculo y la posición de lo que choca Sea el agente o la piedra que está agarrando Obtiene una dirección de colisión DC Usando además la dirección de avance del agente DA calcula una nueva dirección ND Perpendicular a la dirección de colisión De forma que vayamos hacia uno de los lados Respecto a la dirección de avance del agente Para evitar el obstáculo La función devuelve una posición en esa dirección Alejándose a una cantidad que depende del objeto con el que hemos chocado Y de un factor aleatorio Por último es interesante que creéis vuestras propias escenas Con un solo marcador de agente por ahora Una meta Y varias piedras pequeñas distribuidas como queráis Para ver si funciona bien todo lo construido hasta ahora